Primero quiero comentarles un tuit. El tuit es de Mauricio Macri. Lo publicó hace... ayer creo que lo publicó. Es el último que tiene en su estado. Y dice así, es vergonzoso el acuerdo con el FMI limitará fuertemente al próximo gobierno. Macri se refiere acá al acuerdo del gobierno con el FMI, el acuerdo de masa, particularmente con el FMI, y dice que limitará fuertemente al próximo gobierno. Nos toma el pelo, ¿no? Nos toma el pelo. A ver, nos toma el pelo porque puede y porque lo dejamos, pero nos toma el pelo. La Argentina retornó al FMI de la mano de Mauricio Macri, que tuvo un manejo infantil, yo diría infantil, infantil porque endeudó, volvió a endeudar a la Argentina aprovechando su bajo endeudamiento, y de ahí en más condicionó a los próximos gobiernos, pero a los próximos gobiernos de distintas generaciones. A ver, Mauricio Macri llegó a tomar crédito por 100 años. Eso es limitar, eso es intervenir en el futuro o interferirlo. Por lo tanto, uno sabe que tiene, cuando uno ve las rocayosas, ahí donde están todos los presidentes estadounidenses, falta la de Macri, ¿no? Porque tiene una cara de roca. Y en esto hay que decirlo, a mí me preocupa, porque Macri fue muy nocivo para la Argentina. Macri fue muy nocivo para la economía, pero también Macri fue muy nocivo para la cultura democrática. La cultura democrática, a partir de Macri, incorpora una serie de trampas que han hecho de la democracia un artefacto más deteriorado del que teníamos. Hoy la gente cree menos en la democracia. Hoy la gente cree menos que la democracia sea la escalera por la que puede tener un ascenso social o el paliativo que les permita soportar una vida no demasiado fácil. La democracia hoy está en peligro, ¿sí? Asediada por los discursos de la ultraderecha casi ficcional que tenemos, pero también porque la democracia asediada por las corporaciones tiene menos músculo para responder a las demandas de la sociedad. Ayer estaba viendo la cantidad de gente que fue a votar en La Pampa. 20% del padrón. En una interna abierta, obviamente participaba el radicalismo, creo que el peronismo fue nada más que en tres localidades, pero el peronismo ya resolvió cómo va a enfrentar las elecciones provinciales. La verdad es que esto era una interna del radicalismo. 20% del padrón. Está bien, hacía calor. Era una interna. Mucha gente, pero también refleja esta indiferencia o la desidia que produce muchas veces el estar eligiendo sobre las bases de una baldosa de la democracia. Uno no discutís el piso de la democracia, está discutiendo una baldosa de la democracia. Y ahí vimos también la competencia entre el radicalismo y el PRO. No es cualquier radicalismo, es el radicalismo crítico, vamos a decir, que se expresa en Martín Lustó, también en Facundo Manes, que plantean también sus diferencias con el PRO de manera más abierta. Que han hecho un balance de gestión sobre lo que fue el gobierno de Macri y evidentemente lo ven con muchas insuficiencias, la reconocen el haberle ganado al peronismo. Recordemos que son estos radicales todavía muy antiperonistas, ¿no? Pero bueno, le reconocen el mérito a Macri de haber sido uno de los que le ganó al peronismo en elecciones. El otro peronista, el otro candidato apoyado por el radicalismo que le ganó al peronismo en elecciones fue Alfonsín. También de la Rúa. Así que Macri está dentro de... y se quiere dentro del ideario de estos grupos, como un líder que alguna vez hizo eso que... a los que poco se animan. Y a los que poco le sale. Pero ¿qué pasa ahí? Estos grupos critican a Macri, muestran matices con Macri, pero después le dan los votos al macrismo. Porque Martín Lustó fue el embajador de Macri en los Estados Unidos, y yo no me olvido. Y porque entre otras cosas, Facundo Manes, cuando tiene que elegir, no elige ir a construir con otros sectores, con otros sectores más moderados, no, termina cerrando con Mostrón de la Pampa, con el PRO, y termina cerrando con lo que es esa alianza de juntos por el cargo, juntos por el cambio. Entonces, sus críticas a Macri son más bien funcionales, ¿no? De estilo, de forma, pero en el fondo creen lo mismo. En el fondo creen que el peronismo es una tragedia para la Argentina, en el fondo creen que hay un abuso, un exceso de derechos sociales, en el fondo creen que es mejor resignar soberanía, porque en un mundo globalizado la soberanía es un pensamiento anticuado. Hay muchas coincidencias allí. Entonces, critican a Macri para después dar los votos al macrismo. Eso es la interna en la oposición, que no está bien, por lo menos es feroz, se dicen de todo, pero lo que no hay es diferencia en lo central. En lo central, usted le pregunta a Larreta, le pregunta a Patricia Burrell, le pregunta a Lustó, le pregunta a Maner, y van a decir más o menos lo mismo. Después, chocan los diferencias sociales y también las diferentes ambiciones personales. Cada uno tiene una ambición personal, ¿no? Todos quieren sacar el bastón de mariscal y dar orden. ¿Lo resuelven mejor que el peronismo? No, el famoso no, a ellos les conviene, a ellos les rinden las PASO, a ellos les rinden las internas. Eso tiene una parte de verdad y una parte de mentira. La parte de verdad es que resultados se obtienen. La parte de mentira es que no es lo mismo tener una interna con el grupo Clarín, con la mafia mediática, contándote las costillas como le hacen al peronismo, que una interna en este espacio donde sí, muestran las diferencias. Pero, por ejemplo, es cruel y salvaje la interna dentro de Juntos por el Cambio. Pero tienen Zoom, se van a visitar al sur, después aparece la foto de uno, aparece la foto del otro, Mauricio se saca la foto con Patricia, Patricia se saca la foto con Larreta. Digo, hay después la misma, los mismos medios reproducen una idea de que se pelea mucho pero no hay sangre. en lo concreto lo que es un fenómeno sí a tratar es el liderazgo que tiene Macri de todo ese espacio. También es un liderazgo a base de carpetazos. Pero también es un liderazgo producto de ese logro que yo decía al comienzo. El antiperonismo feroz que agrupa a esa coalición tiene Mauricio Macri a uno de los presidentes que le ganó al peronismo. Por lo tanto, eso le genera algo, algún gustito les da. ¿No? Pero lo que no hay que olvidar es que esos matices a fin de cuentas son matices dentro de un modelo que es un modelo que detesta a un sector de la sociedad argentina y que se propone modelos de exclusión como alternativa. De exclusión y de represión porque es lo que ha hecho Mauricio Macri cuando fue presidente y es lo que ha hecho Rodríguez Larreta en la ciudad también. Solo que Larreta como tiene infinidad de recursos bueno, puede disimular mucho más el modelo que pretenden. Es decir, si hoy Larreta tuviese que decidir aumentar el presupuesto de salud no lo haría. Si hoy Larreta tuviese que fundar, construir hospitales en la ciudad de Buenos Aires no lo haría porque ya los tiene hecho pero si los tuviese que hacer no los haría. Así todo eso da una calidad de vida en la ciudad de Buenos Aires que es mayor no es equilibrado no es igualitario en todo el territorio urbano pero que es mayor al de otras provincias argentinas. para eso sirven los recursos para eso sirven los presupuestos y sobre todo lo que hay que ver allí es en qué se aplican cuando vos mirás el presupuesto de un distrito y en qué se invierte o en qué se desinvierte te das cuenta cuál es el alma política que anima esa coalición. Bueno primera elección el radicalismo le gana al PRO en una provincia gobernada por el peronismo es un radicalismo que muestra diferencias con Macri pero que después va a llamar a votar al macrismo y a sus ideas por lo tanto hay que tener en ese punto muchísimo cuidado mañana si quieren nos ocupamos un poco de la interna del peronismo me pareció que había que poner y hacer foco nuevamente allí donde Carrió amenaza con irse cada tanto sale Burrich a recuperar los votos que Milay le llevaba por otro lado y que todo eso pareciera ser una interna muy sangrienta pero donde no hay sangre hay gritos hay pataleos hay palabras amenazantes pero la sangre no aparece ¿por qué? porque en el fondo eso que los junta los sigue juntando es un tremendo antiperonismo y fundamentalmente creer en un país en el que por lo menos la mitad o quizá más de un tercio queda fuera de todas las cosas fundamentalmente de los derechos una alianza que cree al fin de cuentas que la democracia es un buen vehículo para sostener los privilegios y no para garantizar los derechos que allá por 1983 desde los balcones Raúl Alfonsín repetía esto de que con la democracia se come se educa se estudia bueno también con la democracia cuando queda en manos de la derecha pasa todo lo contrario un país unido por la radio 107.3 nuestra radio la radio ¡Gracias!